Contemporánea en la superior, en las tardes estudio idiomas, estudio chino Y que le gustan los zapatos y tú usas claras, las estrellas Mitad y mitad, Juegos de Amor Miércoles, 9.30 de la noche, hora Centro de México, Canal 6 ¡Regalito! ¡Regalito! ¡Regalito, qué bueno que te veo! ¿Por qué? ¡Qué bueno que te veo! ¡Regalito, un abrazo! ¡Ay, ñ ñ, otro abrazo! ¡Otro abrazo! ¡Con un beso! ¡Con un beso! ¡No! ¡Regalito! ¿Qué pasó? Andaba, busque y busque y nada que te encontraba ¡Ay, ya te estaba en cuenta y en cuenta y nada que te buscaba! ¡Fíjate que te estoy buscando porque necesito que me pagues! ¡Ay, poco! ¿Qué fue eso? ¡Ya te pegué! ¡Que me pagues lo que me peguen! ¡Pero, mierda! ¡Decido que me pagues lo que me debes! ¿Cuánto? ¿Qué cosa? ¿Cuánto te debo? Pues me debes como... Pues no sé, pero págame, hermano, porque ya traigo varias compañías detrás de mí ¿Ah, sí? La compañía de agua, la de luna, la de glas No tengo dinero, Pongo ¿Y tú? No tengo nada de dinero ¿No tienes dinero? No, no tengo dinero No tengo dinero Nada que da Lo único que tengo ¿Qué haremos, regalito? ¿Qué haremos? Ya, ya, ya Vamos a saltar Vamos a saltar Eso es lo que te he enseñado mi papá y mi mamá En atletismo nos podemos ganar el premio ¡Saltar! No seas menso ¡Ay, qué! ¡Ya sé! ¡Tú te vas a morir! ¡Ay, qué mamoso! ¡Mira, mira! ¡Tú te mueres! ¡Ay, yo mejor me voy y luego te pago! ¡Ey, ey, ey! ¡Tú te mueres de mentiritas! ¿Y qué tal si me entierran de deberitas? No, no, no ¡Tú te vas a morir! ¿A poco? Ya cuando estés muerto, yo voy a llorar Voy a fingir que estoy llorando Para que me den dinero para tu entierro Y así juntamos una lana ¡Ok! ¡All right! ¡Entonces, muérete! ¿Qué es eso? Un muerto elegante ¿Qué muerto elegante? ¡Un muerto elegante! ¡Se murió todo esto! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Qué tienes, Mixo? ¿Dónde está? ¿Quién se murió? ¡Tú eres el muerto! ¡Ah! 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 ¿Sí, verdad? ¡Tú muérete! ¡Se me dejó el pantalón! ¡Se murió Regalito! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 Solo reflejos, ¿verdad? Solo reflejos, es que se acaba de morir! ¡Se acaba de morir! ¡Pero se muerto todo esto! ¡Está muerto! ¡Está muerto, sí! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Y de qué se murió? ¡Se murió! ¡Mire, mire! ¡Todavía trae reflejos! ¡Pero por qué se voltea solo! ¡No! ¡Es que son los reflejos porque quiero que... 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 Que murió! ¡Está muerto! muy mal. Sí, murió, murió de azúcar. Ay, ¿tenía diabetes? No, 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 le cayó un costal de azúcar en la cabeza de 50 kilos. Por eso se murió. Ok, ok, Pompos, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. ¿O se me va a ayudar? Tengo que quedar bien con las chicas. Muy bien, ayúdeme, por favor. No sé cómo supo que me llamo Pompos, pero ayúdeme, por favor. ¡Aquí, aquí, aquí, Pompos! Ah, ok. Este, pues, pon la mano amplia, porque no sirve aquí con las chicas, ¿verdad? Para, para, para. Voy a cortar una flor de mi jardín. Una flor de su jardín. ¡Chiquito! Ahí le va, mijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿20 pesos? ¡Qué sacaño eres! ¡Se acaba de morir! ¿Cómo le vas a ayudar con 20 pesos? ¿Cómo? ¿Está cuajando? ¿20 pesos? Eso no me sirve ni para, ni para ir a hablar por teléfono. No, 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 yo, yo le voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Es más, mira, ¿no está preparada? Te voy a dar mil pesitos. Mil pesitos. Mil pesos, órale. ¿Dónde voy a dar lo de mis malteadas que gané el día de hoy? ¿Las malteadas? ¿Cuánto es? Son como tres mil, es que hice una tanda. ¿Sabes qué? Me das un poco de lástima. Te voy a dar otros mil pesos. Ay, jajaja. ¿Y sabes qué? No le doy más lástima. No, así está bien. Y nosotros tenemos que invitar al cine. Ay, ya ves. Eso me pasa por ser buena persona. Mira, ya le brotó la pancita. ¿A quién? Al muerto. ¿Eres de buena suerte o qué? Es que pasa que de repente trae aire, mire. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Saca la lengua! Está sacando lo último de aire que tenía en los pulmones. El último suspiro. El último suspiro. Ok. Yo iba a checar, puede que se salve. Gracias, gracias. Dejen a estos pobres payanos. No, no, no se salva. Está bien muerto. Vámonos. Bien muerto. Creo, creo que ahora sí. Creo que ahora sí. ¿Qué dieron? No, 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 no. ¿Me dieron? Más o menos. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te olvidó decir? ¿Qué te olvidamos a cargarlo? No, yo podré. Yo podré no suelo. Yo podré no suelo. Yo solo me tomé. Se nos olvidó decirte que si ocupabas ayuda, ¿verdad? No, no, no. No, no. Yo les aviso cuando vayan a hacer el juego. ¿Seguro? Sí, bueno. Vámonos, chicas, que se nos hace tarde. Párate, párate. Ahora sí. Ahora sí. Y me dieron más o menos como... Oye. No seas gacho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le gustaba la lucha libre. Y le estoy haciendo su última. Su última. Es la esquina. Ahora, el santo. ¿Qué pasó? Mira. Bien duro. Yo digo que debes de ir más rápido. Sí. Ahora sí. Ya ves. ¿Te ayudemos? Ya está bien. Ok. Ya me lo llamo. Bye, bye. Vámonos, chicas. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya no me está gustando esto. Se me van a matar de de veras. Ahora sí. ¿Qué cosa? Ahora sí. Dame la mitad. ¿La mitad de qué? Del dinero que te dieron. ¿Por qué? Pues yo fui el muerto. ¿Y yo fui el vivo, Mencho? Ay, po. Mira, si quieres, ahora me muero yo. A poco, poco. Me muero yo y tú pides. No, porque yo no quiero que te mueras. Yo quiero que dures muchos años. Me voy a morir para que puedas pedir dinero. Así es cierto. No quiero que te vayas nunca, muro. Tú sabes que yo siempre... Es que me gusta a mí con música. ¡Ey! ¿Qué? ¡Llórale! Ah, sí, ok. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¿Qué estás haciendo, animal? Pues me dices más alto. Vengo para acá. ¡Que llores más alto! ¡Idioto! ¿Qué voy a... ¡No! 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 ¡Ah, sí, me muero! ¡Se murió! ¡Chicharrón de puerco y puerca! ¡Pásale por el menudo! Tenemos lonjita, chorizo. ¿Se murió? ¡Está morido! ¡Denos dinero, por favor! No, no, no. Mira bien para acá, Mario. Mira. ¿Cómo se está? Te voy a invitar a mi casa como en los viejos tiempos. Ay, sí, una carnita asada. ¿Qué te parece? Una carnita asada, así unos vistecitos de dinosaurio. Ay, unas alitas de terodal. ¡O una trompita de un mamut! ¡Ay, me encanta! ¡Ese es el mamut! ¿Qué pasó? ¡Se murió el morido! ¿Qué? ¡Está bien muerto! ¡Mírenlo! ¡Está muerto! ¡Ahí está! ¡Está muerto! ¡Para que vean lo que se siente! ¡Que se muera uno! A ver, a ver, a ver. Dicen que los muertos no sienten. No, no, no. No, no, no sienten nada. No sienten nada. No, mírale bien la cara. Mírale bien la cara. ¿De qué se murió, eh? No, no está bien muerto. No está bien muerto. Mira, parece, parece. ¿Por qué no le hablas a Greenpeace? No, 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 no. ¿Y sabes de qué murió? ¿De qué murió? De parto. ¿De parto? De parto. Lo partió un tren, nada más que yo ya lo cosí, ya lo dejé otra vez igual. No digas eso en serio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues mira, regalito, lo sentimos mucho, que se haya muerto poco. Vámonos a la carnita asada, ¿sí? Zuletitas. Señor, sí, señor. Unas alitas de... Pero nos tienen que dar dinero para llevarlo a enterrar. Oh, caray, pues si lo conozco, ¿cómo nos vamos a tener que... ¿Cómo que no? Es el que tiene la nariz pintada y la nariz en medio de la cara. A ver. Sí. Es pompo. Es pompo. Es pompo. Es pompo. Es pompo que rascuas cachetes y al bortiguillo. Y es... ¿Qué no va? A ver, capitán, hazle algo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver si es pompo. Pero, 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 ¿por qué le pego? A ver si está muerto. No, no, son para las reacciones, pero sí que habían morido. Pero son los reflejos, ¿verdad? Son los reflejos. Pero pones... ¡Épale! Lo cocide ahí, se me va a despegar, por favor. Le puedes jalar los cachetes y no le duele. Necesito que me den dinero, por favor, porque necesitamos ponerlo en un ataúd que tenga todas las comodidades. Aire acondicionado, clima, todo eso. Todo eso. Ok, ok. ¿Qué te parece? Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar... Ajá. ...un consejo. No, 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 de mi dinero. No, no, un consejo. Habla la presidencia y en un carretón y lo tienes en la basura. No, no, no. Dame dinero. Por favor, dame dinero. Caperucito, por favor. Caperucito rojo. ¿Sabes qué? Ándale, ahí está, mira. Ahí está. ¿Qué? Estas monedas ni son de este país. Por eso son más caras. No, ven, chavo. Monedas de Roma. ¿Qué son monedas de Roma? Papacito de mi vida, la libre esterlina está en 300 pesos. Sí, sí, pero de hace 2.000 años no vale ya. Ay, mira, mira, yo también te voy a dar, total. ¿Qué tiene este hombre? Ya, ya, váyanse, hombre. Yo sí soy espléndido, mira, ¿eh? Como 20 pesitos y una monedita también te salga. A ver, tú me vas a tomar en Julia, hombre, mejor. Mira, hasta una monedita de un saltito. Ya, ya, saquen. Ya nos va, regalito. Este, por favor, ahí te lo encargo. Yo no quería mucho, ¿cómo? Sí, hombre, chihuahua. Cuídase, muchachos. Las costillas. Vámonos, vámonos, compadito. Carnita asada. Unos cachetes de dinosaurios en el oro. O mamón, trompitas de mamón. ¿Ya? ¿Ya, ya? Me ayudaron más de lo que nos dieron. Oye, 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 un momento. Lo que se me pasó preguntar... ¿Qué es eso? Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Se me pasó preguntar dónde lo van a enterrar. Pues, pues, aquí lo vamos a tirar ahí al arroyo. Al arroyo, ahí. Ahí tenemos un lugar que le compré para cuando se muriera. Generar el arroyo, mi mamá. Ahí está, exactamente. Ya me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Ok, ya me voy, ya me voy. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos dieron? No, como así. A propósito. ¿Qué pasó? ¿Qué? Me lo estoy llevando. ¿A dónde te lo vas a llevar? A tirar, pues, ni modo, no, con lo que me digan no lo puedo alcanzar. ¿Sí? Pero, ¿sabes si yo te consigo una cosa tira aquí, hombre? No, no, sí me lo llevo yo. ¿Sí? Sí, me lo llevo ahí al carretón ahorita. ¿Por qué? Es que, fíjate que, ya como así. Muchas gracias, ya. Vaya, vaya, con su hermanito allá. Sí, gracias. Vamos a ir a una generación de... Vámonos. Sí, vamos a ir a una generación de... Tenemos ya listos. ¡Bueno, allá! ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué, compadrito? Vámonos a la carne asada porque... Esto se te va a pasar. Esto se te va a acabar. Ya me había morido, yo también. Felicidades. ¿Sabes qué? Ya no va a usar esto, ¿verdad? Me lo voy a llevar para un esquechito. Gracias, con permiso. Adiós, señor Gato Pelotas. Ni nos dieron dinero, vámonos. Vámonos a hacer el regalito. Ahora sí. Vámonos a ver, sí. Al estudio de María Julia. Sí, 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 vamos a ver. Oye, no, 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 no. Cuando yo llegué, el que estaba muerto era Pongo. No, 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 Campita. El que estaba muerto era Regalito. ¿Verdad que se viene? El gordito, el gordito. El gordito de la nariz. ¡Ahora sí, señor! No, 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 no. El sombrero de Pongo porque estaba muerto. El muerto era Regalito. ¿Qué es esto? Ah, caray, 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 caray. A ver, momento, 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 momento. Cuando nosotros llegamos, el muerto, el muerto era este. Este, este era el muerto. No, 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 perdóname, perdóname. Cuando Campita y yo llegamos, este, 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 este era el muerto. Bueno, ¿saben qué? Este era el muerto. Este era el muerto. Ahora resulta que los dos están muertos. A ver, ¿saben qué? ¿Qué? Yo sería capaz de dar 2,000 pesos por saber quién era el vivo y quién era el muerto. Yo doy 5,000. ¿Ah, sí? No, bueno, yo doy 10,000 pesos. 20,000, 20,000, que el muerto es poco. ¿Saben qué? El muerto era... No más, yo doy 50,000 pesos. 55,000 pesos por saber quién era el vivo y quién era el muerto. Yo era el vivo, yo era el vivo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por la sonora! ¡Ay, a sol, hija! ¡Ay, sí me salió! ¿Qué le dijo? ¡Un viejito! ¡Un demonio! ¡No, no sé qué le dijo! ¡No, no, no! ¡Quiere ser mi mamía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pelotas! Y el otro día le pide la colombia con un beso. Una noche en la luna, de abajo de la cama, salió un tablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde te hablo? La guitarra se quedó. Esa noche me di cuenta que el diablito se cayó. Se rompió la pierna izquierda y sin brazos se quedó. Y el diablito se quedó. Y el diablito se quedó bailando. Una noche en la luna, de abajo de la cama, salió un tablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde te hablo? La guitarra se quedó. ¡Echíle, por favor! Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde está? Y el diablito se escondía, y no hacía más que bailar. Y el diablito se quedó bailando. Una noche en la luna, de abajo de la cama, salió un tablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde te hablo? La guitarra se quedó. Esa noche me di cuenta, que el diablito se cayó. Se rompió la pierna izquierda, y sin razón se quedó. Y el diablito se quedó bailando. Una noche en la luna, de abajo de la cama, salió un tablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde te hablo? La guitarra se quedó. Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde está? Y el diablito se escondía, y no hacía más que bailar. El diablito se quedó bailando. Una noche en la luna, de abajo de la cama, salió un tablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde te hablo? La guitarra se quedó. Sus hijitos le decían, papi, vamos a jugar. Y el diablito se escondía, y no hacía más que bailar. Y el diablito se quedó bailando. Una noche en la luna, de abajo de la cama, salió un tablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde te hablo? La guitarra se quedó. Mi diablo ya dejé. ¡Sí, señor! Ahora en este momento vamos con René Navarro, que nos trae un tip sensacional. Adelante, mi querido René. Así es. Muchísimas gracias, brother. De verdad, háganle caso, hombre. Créanme lo que están buenísimos esos productos. Marquen ahora mismo el teléfono. Es súper sencillo. Es el 800-230-50-00. 800-230-5000. ¿Otra vez? 800-230-5000. ¡Claro! Aprovechen esta gran, gran promoción, señores. Y si le cambia. ¡Claro que sí, lo que pueden sober, señores! Seguimos con una ensalada maravillosa de payasólicos y un suculento margar. Gracias por permitirnos estar en sus hogares 13 años continuos. ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos!